Hola chicos y chicas, aquí está un nuevo video para el canal Esta vez estábamos haciendo este challenge ¿Cierto? Aquí está mostrando a mi hermano porque no tengo alma de imán Ya, a ver, veamos A ver, es que cuando yo digo la mejor Es cuando sale ¿Está bien puesta la tablet? Si La mejor ¿Te muestro? Si ¡Ay carajo! Ya, despacio ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo acerco! ¡Lo acerco! ¡Oh! ¡Estaba cerca! ¡Listo! Ya ¡Mucha! ¡Oh! 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 ¡Charnel Fugat! ¡Charnel Fugat! Esperen chicos y chicas, voy a poner orden ¿Qué? ¡Súper épico! ¡Esto! ¿Se muestra la tablet? Mira porque voy a traer algo Ya Ya Voy a tratar de que se vea Ya ¡No hablen nadie! ¡Ocardia y boca! ¡Los matan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡La cabeza! Ya ¿Se muestra? ¡Ahhh! ¡Ya! ¡No es Fugat! ¡Ee! 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 ¡Oh! ¡Ee! ¡Ee! Cucha, tiene que mostrarse más A ver Que se muestre Uy, tengo que hablar más A ver, que se vea Listo, ahora sí One, two, three Dejen mucho like Dejen, dejen Le va a impresionar mucho Treinta mil like Mucho Ya, ahora, mucha, casi 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 A ver Atención Mira Si no sale La detuví ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mirán! ¡Esperamos mucho rato! ¡Ahí vienen! ¡Muchos likes! ¡Muchos! ¡Uh! ¡Espero que suban! A ver ¡Escucha! ¿Se escucha el rap? ¡Uy! ¡Escucha! ¡Ah! ¡Escucha! 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 ¡PRO! ¡PRO! ¡Justo cuando salió la canción! ¡PRO! ¡Buena! ¡PRO! ¡Li mejor de coña! ¡Chicos, chicas! ¡Deja volvido aquí! ¡Con la mejor de todas! ¡Hasta luego con un PRO!